Amaneció y apareció por la montaña un rayo de sol La vida es bella y debes saber que si la buscas la podrás tener El césped cortado y la arena del mar, el calor de una buena amistad Los malos momentos te hicieron gritar, también los buenos te hicieron cantar La vida es bella, solo hay que saber vivirla, sé positivo al caminar Disfruta de lo que nos brinda, la vida es bella, solo hay que saber vivirla, sé positivo al caminar No es todo un gran jardín de piedras, la vida es bella, lo sé, la vida es bella y lo sabes, lo sé Recuerdo imborrable yo te vi nacer, son momentos que no olvidaré Aquel día de nieve que yo tirité, con el calor de la leña me tranquilicé Me acuerdo cuando te conocí, me lo diste todo sin nada recibir, con unas sonrisas y me despedí Me lo fui cantando pensando en ti La vida es bella, solo hay que saber vivirla, sé positivo al caminar Disfruta de lo que nos brinda, la vida es bella, la vida es bella y lo sé, la vida es bella y lo sabes, lo sé La lluvia en el monte cambió de color, aquel paisaje abriendo la flor Un tequero infinito, el poder del amor, aquel momento que tanta ilusión nos dio Y recuerdo como si fuera ayer, con mi niña jugando hasta el anochecer Ya es gran, está hecha una mujer, está a mi lado y me inspira a componer La vida es bella y solo hay que saber vivirla, sé positivo al caminar Disfruta de lo que nos brinda, la vida es bella y solo hay que saber vivirla, sé positivo al caminar Disfruta de lo que nos brinda, la vida es bella y solo hay que saber vivirla, sé positivo al caminar